África Tengo un pollo sabrosito Con el que quiero casarme Pero acaban de informarme Que no, que no me puedo casar Porque es novia de mi amigo Y eso sí da que pensar Odio a todos los que aman Y que felices están Porque yo No puedo tener Un amorcito Que me comprenda Y que me diga papi Y que me quiera bien Dios mío ayúdame Quiero olvidar Ayúdame 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 a olvidarla Te lo pido Ayúdame Ay que yo la quiero tanto Y no Y no la quiero perder Música Que problema con Mariana El que se encontró mi pana Y yo que me la pasaba gozando De la noche a la mañana Que problema con Mariana El que se encontró mi pana Ramón Puntilla la quería Ramón Puntilla gritaba Que problema con Mariana El que se encontró mi pana Ayúdame 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 A olvidarla Que problema con Mariana El que se encontró mi pana Y se pasaba prendiendo velitas Toditita la mañana Que problema con Mariana El que se encontró mi pana Juega Willy Que lío Chico 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 Qué lío Chico 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 Qué lío Chico 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 Qué lío Chico 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 Qué problema con Mariana El que se encontró mi pana Chico 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 Gracias por ver el video.